Hola amigos, aquí estamos un día más. Sí, un día más. Soy Sword & Mark y hoy, sí, más de un año después vamos a continuar. Dragon Quest 9 centinelas del firmamento y por cojones que lo acabo. Y hace más de un mes que he subido el vídeo de eso de Volvía. Está claro que podéis volver a eso, cabrearos. Pero os prometo que a partir de ahora os juro que una vez a la semana subiré vídeo. Por lo menos, por lo menos. ¿Quién sabe si más? Y nada, vamos a volver a este juego y vamos a acabarlo porque no creo que me queden más de 10 capítulos. Así que vamos a acabarlo. También he estado avanzando en Kingdom Hearts 2 y también estoy ahí, ahí. Así que eso, cuando lo tenga todo planeado, vamos a continuar todas las series. Y también traeré algún que otro vídeo especial y toda la pesca que os prometí. Nada más, nada de diligencias. Vamos a tontería. Vamos a eso, al curro. Vale, después de un año y pico, bueno, huimos de la fortaleza de Kherer. Y ahora vamos a volver a ella porque tenemos el poder de traspasar la barrera mágica. Y vamos a partirle la boca a uno de los comandantes de ese cabroncete. Sí, y eso, tengo un equipo totalmente diferente. Totalmente diferente. Como veis, tengo un montón de pasta. Eso es que he ido a tope a pasarme el juego. Y bueno, cuando encuentre un banco, que no sé si en este juego hay bancos, dejaré, yo que sé, toda la pasta, menos 50.000 o algo así, más o menos. Y continuaremos. Pero hoy el capítulo va a ser nada más y nada menos que esto, ¿de acuerdo? O sea, ir a tope. Ya tengo mi equipo vuelto. Tengo un mago. Necesito a alguien que cure porque no lo tengo. Tengo un mago, tengo un guerrero y creo que tengo un... Iba a decir un mecanomante. ¿De qué coño voy? Un mecanomante. Un... Ay, no me sale nunca. Bueno, un tipo que te mete bufos. No sé mejor exactamente qué es. Y además, un guardabosques. A ver, aquí los podemos ver. Ah, guerrero, mago, guardabosques y armamentalista. Anda, que qué nombre, qué nombre que me he puesto. Uy, madre, que me atacó un bicho. Vale. Y nada, estamos justamente por aquí. Vamos a tope y vamos a salvar a esta pobre, pobre gente. Vamos allá, hombre. Tiene unas ganas bastante grandes y me lo he pasado bastante bien. Eso, jugando otra vez a este juego. Vale, y eso, vamos a ello. Ahora tenemos que desactivar la barrera para que esta buena gente pueda pasar. Y nada, vamos a ello. Vamos a ver qué se cuece. Vamos a partir la boca de este tipo, me parece. Pero bueno, se puede saber qué hay... ¿Cómo has llegado hasta aquí esto? Ser irregular. Irregular es como te voy a dejar la cara, hermano. Good, sea como sea, tendré que dar ejemplo contigo. A la orca de cabeza, chico. Vamos, ven, no seas a riesgo. Como un gato. Vale, vamos a partirle la boca a este señor. Como veis, se ve bastante bien. Es que le he puesto como unos gráficos buenos. Los gráficos ahí, guapos, guapos. Y nada. Ah... Vale. Tengo con Sword a tope con el arco. También con Inma espadas. Lo que pasa es que no me va muy bien. Bueno, no me va muy bien. Tengo un montón de ataques y todo eso. Pero bueno, tengo que ir atento con el PM porque solo puedo hacer un ataque especial con ella. Y bueno, con esta tengo lanza. Así que vamos a hacerle una multi investida, por ejemplo. Y con Josh tengo a Boomerang. El objeto que más me gusta de todos los Dragon Quest. Vamos a hacerle lanzamiento. Si os lo voy enseñando, poca, poca, poca. Lanzamiento. Bueno, vale, ya voy a pasarlo un poco rápido. Vale. ¡Chao luego, Premo! Bueno, Sword quita una puta barbaridad, como podéis ver. Pero una barbaridad con este objeto. Bueno, ya le hemos partido un poco la cabeza a este buen hombre. Que seguramente le paguen de más. Porque para lo malo que es, se ha llevado la paliza de su puta vida. Vamos a parar este generador que solo da que problemas. Y se ha ido toda la potencia. Vale, chao luego, campo de fuerza. Vamos para abajo. Vamos a ver si esta gente ya está un poco mejor. ¡Uy, qué susto que me ha dado! Hasta acá. Bien hecho, Sword. Sabía que podía contar contigo para el trabajo. Los demás prisioneros tienen una de las guardias ocupados. ¿Ocupados? Se nos están reventando a patadas y puñetazas después de rodar. Por ahí está todo cubierto. Pero hay otros que van a necesitar un poco de ayuda para jugarse. ¿Qué dices? ¿Quién es? Los de máxima seguridad que están en las cerdas de armamento. Ahí bajo, claro. Yo no puedo hacerlo solo. Así que me tendrás que ayudar. Sí o sí. Yo me adelanto. Se nos bajo. Como vayas caminando, me parece que te voy a adelantar yo ahora luego. Vale, vamos a ir rápidamente. ¡Uh! ¡Qué ganas tengo! ¡Uh! Para curarme. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vale. Voy también bastante bien de nivel. Creo que un pelín más subidito de lo normal. Pero bueno. Vamos a investigarlo todo. ¡Uh! A la de murciélago dentro de un barril. Son bastante difíciles de conseguir. Convírate en tanque. Armaduras pesadas. Bien. Perfecto. Armaduras pesadas. Pesadas. A ver. Escudo granjefe, escudo ogro y hierro de mitrilo. Y el mal minotauras, armaduras, puestos, manteletes resistentes. Patos seguros. Patos segurísimos. Segurísimos que son buenos. Vale. Vamos para allá. Vale. Aquí no parece que haya nada. El otro mundo. Un señor aquí. ¡No! Por favor. Ayúdame. Soy un simple chef. ¿Vos ha ido? ¿Al tío? ¿Vos ha ido para pagar? Cocinar para los soldados. Es un chef francés. No soy uno de ellos. Soy un hombre. Hombre mortal. Uh la la. Mis amies. ¿Sabes bien? Hostia. Estaría guapo. Que solo habrá la francesa y no me enterara de una putísima mierda. Uh. Delujo. Bueno. Delujo. Vale. Aquí están los ángeles. Uh. Tengo que. Tengo que ayudarlos con el poder del amor. Os voy a dejar bajo la lista de descripción de este vídeo. De descripción de vídeos. ¿Vale? Porque como hace tanto. Pues no. No creo que os. Uh. Para mí. Si quiere que hay un contenido de este Godfrey. Hostia puta. Si quieres el contenido de este cofre. Puedo tener que pasar por encima mío. Perro. A mí me parece algo precipitado. A mí me gusta precipitarme. Vale. Vamos a partir de la boca de este gorrino. Y otra cosa. Cochinillo perdido. Puedes traer a tantos amigos como quieras. Los convertiré en carne picada. Pero antes tienes que decirme. ¿Cómo has podido atravesar el campo de fuerza? Tengo el poder del amor conmigo. ¿No os imagináis? Eso. O vaya. ¿Dónde has logrado con los pezuños sobre eso? ¿Cómo un pespojo que no he conseguido en el sello de Bontrop? El mismo rey coniado me dio. Bueno. Tendremos tiempo de sobra para averiguar después de que te hayas descuartizado lentamente. ¿Sí? Eso es lo que ha dicho realmente. Sor, yo me encargo de los matones. Tú me encargas de machucar el cara cerdo. Good. Ahora deja que demuestre que es comportarse como un auténtico cerdo. Eso queda un poco raro, ¿no? Teniente Swain. Swain. Vale. Vamos a aplicar dobles potencias. Antes que nada. Acceleración estaría muy guapo primero. Luego Inma. Inma debería... Bueno, vamos a hacer una saltos tocada por ahora. Y vamos a hacer multi en vestidas a troche y moche. No. Zacarías va a hacer también... Ahora sí, este sí que va a hacer una doble potencia. Creo que tiene. Es malo exacto. A Inma. Y Josh... Tú también deberías de hacer lanzamientos signeros después de meteré doble potencia también. Vale. Esta batalla no nos dará prácticamente ningún tipo de problema. Swain. ¡Oh! Quita poquísimo. Vale. Ahora ya atacamos todos primero. Perfecto. Eso nos da una ventaja brutal si queremos curarnos y todo eso. Bueno. Quito mucho. Vale. Lluvia de dolor. Y ahora Inma. Vas a continuar con la falco estocada que te quites un huevo. A Sword también. Y otra vez lanzamiento de Inma. Y luego no sé si con Sword atacar todo el rato o mentalizar a Inma. Pero la verdad es que ya saca bastante de por sí. Lluvia de pain. Mira eso. Mira lo que quita. Es que es una puta barbaridad. ¡Uh! Se mentalizó. De todas maneras. Este bicho no me va a durar absolutamente nada. Pero nada de nada. Vale. Doble potencia a Josh. Sí. Voy a hacer una doble potencia a Josh. Y lanzamiento. No creo que dure más de cinco turnos este buen hombre. Doble of the dudes. ¡Uh! Ha atacado. Ha atacado con cinco y me ha sacado 21. Creo que estoy bastante peto. Lo que mejor estar peto ahora que después lamentarlo. Porque al final los jefes finales siempre me costaron este juego un montón. Una puta barbaridad. A ver falco estocada. ¿Puedo hacer algún ataque? A ver si tengo algún ataque guapo. Ay que también te cae. Reduce el ataque de un solo enemigo. Voy a bajarle un poco la defensa. ¡Uy! He atacado sin querer. Bueno disminuyo un poco. Yo creo que ya está muerto. Hostia puta. ¡Uh! Golpe de gracia. A ver si puedo hacerlo. ¡Uh! Eso ya he quitado. Eso ya. No va ni en puta broma. Bueno. ¡Hemos vuelto muy fuertes hermanos! Vale experiencia. Basta. Y un tatuaje de tipo duro. Con eso puedo hacer algo. Hostia. Imagináis que podría hacer la puta pandereta de tensión. Esk 19th dayne. Ein simple lechonen. No puedo derrotar a interniante de impío de imperio von Robb. Es ein sueño. Ein pesadillen. No es ya acuerdo. Mi batalla fue ein desastre. Un día sufrí en derrota como esta antes. Eso es. Fue Dacris. Me convirtió en corteza churruscada. Con el aliento hunde. Supongo que debería morir. Así que estoy muerto. Menuda cerrazada. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Si lo soy. Soy un glorioso imperio. ¡No! ¡Destrozado cerdete! Vaya. Parece que no era un monstruo cualquiera. A ver. ¿Qué pasa con el imperio von Tropese? Va. Da igual. Ya me lo contarás más tarde. Ahora vamos a ver si está por aquí. Este se llama el ultracan, ¿no? La llave. El silbato. Eso. Y aquí está la llave suprema. Si mal no me equivoco. Que es Sweet Ass. Sweet Ass. La llave suprema. Y ahora vamos a ver dónde podemos ir con esta bonita y preciosa llave. Muy bien, majete. Con esa llave podemos abrir las dudas de ambiente debajo. Anda, vamos a bajar y liberar a esa pobre gente. Pobre, pobre, pobre gente. ¡Pobre! Vale, vamos allá. No sé cuánto llevaremos ya de vídeo. Bueno, vamos a liberar a esta gente y luego ya veremos si continuamos. Hostia, es el lío sin querer. Y luego ya veremos si continuamos un poco. Vale. A ver. ¿Están aquí? Sí, perfecto. ¿Están esperándome? Si quiero, verdad, que los tenían aquí abajo. Mira, Sword. Eres uno de esos predos. Este es uno de esos predos más que de seguridad que te contaba. Vamos a ver. Eso que ves ahí atrapado en ese capullo no es ni más ni menos que un celestial de los de verdad. Pero bueno, tenemos que sacarnos a todos de aquí. Abre las celdas y libera a los pobres e infelices. Tenemos que ir un montón de sirios ahora. Abre la puerta. Hector. ¿Eres realmente tú, Sword? O lo que tengo ante mí es una aparición. Sol libera a la criatura celestial. ¡Con el poder del amor! Oño, qué raro que sea caída, ¿no? Oh, pobrecillo. Sword, de verdad eres tú. Pero si has venido a nuestra ayuda, ¿entonces quién? No importa. Te lo agradezco. No, dos preguntas. He matado todo lo que Mese me ha puesto por delante para llegar hasta vosotros. ¡Gracias, pura celestial! ¡El poder del amor es demasiado poderoso! ¿Os acuerdan del imperio a agotaron el poder de los celestiales cautivos en estas crisálidas? No solo aquí, parece ser que todavía quedan celestiales cautivos en el detalle del palacio impío. ¿Qué estás contándome, Mere? ¡Abriendo la puerta! Ya, ya no aguanto más, te lo ruego. Basta, por favor. Están aquí hechos pelve. Nada, uno menos. Los dos imperiales pueden ver a los celestiales a pesar de los montados que sean. Bastante caemos en los cielos. Fuimos destrozados. ¡Aniquilados por un cerdete! Pobre gente. Yo no tengo fuerza. Estoy tan débil que... No puedo ni moverme. Pobrecillos. Bueno, va, venga, venga, todo el rato igual. Servicio del Farming. Ale, Von Drop. Es verdad que tiene conciencia y compasión que me estás comentando. Vale. Ya está, señor. En fin, será mejor que empezar. Seguimos aquí. Vale, vamos a irnos. Y ya estamos a tope, sí señor. Ah, fuera de las entrañas. ¡Uy, qué susto! Son Altrakhan y Swart. Han vuelto. Estaba preocupadísimo por vosotros dos. ¿Dónde os habíais metido? Le metimos a la guardia una buena paliza mientras no estaba, jefe. Entonces, ¿qué hacéis ahí todavía? ¿Cómo es que aún nos habéis largado, bobinas? Bueno, jefe. Es que no querríamos dejarlo tirado, ¿verdad? Más bien querrás decir que no teníais ni idea de qué hacer sin mí. ¿No os dais cuenta de que no es momento de andar esperando a gente como vosotros? ¿De verdad, Swart? ¿Qué son? Una banda de tontainas. Eh, disfruta de vuestro enclencle, victoria, mientras podáis, malditos rebeldes. ¿Qué es lo que oigo? ¿Son las alas? ¿Te voy a escapar cuando estabas a tiempo? Fafnir. ¡Shiiit! Ahora, present y arries lo que sucede a los que desafíen el gorro, luego lo rió a su imperio. Una buena rebel... Hostia puta, ha matado al pequeñito ese. Bueno, pues has fallado todos los tiros, yo no quiero decir nada. ¡Joroba! Nos van a freír hasta las ideas. Una cosa, lo guardia, pero no tenemos nada que sé contra un monstruo como As. ¡Oh no! ¿Por qué habrán llegado tan rápido? Es nuestro fin. ¡Que lo vamos, Joronaz! ¿De verdad nos vamos a rendir después de haber llegado tan lejos? Bueno, jefe. Es decir, esas cosas. Pero, ¿qué vamos a hacer? No podemos volar y eso. Vosotros no os preocupéis por eso. Ya me ocurrirá algo por ahora. ¡A correr! ¡Venga! ¡Toda pastilla! ¡Vamos, déjalo, jefe! ¡A correr! ¡No va a servir de nada! ¡Admítelo! ¡Es el fin! No, seguro que el muy trugán es como un as en la manga. Vamos, podemos perder. ¿No podemos perder? ¡Tú razón! ¡No podemos rendirnos! Con el mismo precio podemos ver que tienes pensado al tracán. ¡Sí, hagámoslo! ¡Vamos, chicos! ¡Corred a toda pastilla! ¡A tomar por culo! Todos murieron al segundo. Muy bien, a ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Silva de su mano? No, no. No necesito el silbato para absolutamente nada. ¡Uh! ¡Oh, baby! ¡Ustik, que le ha metido un gancho! ¡Que le ha metido un gancho, locuras! ¡Yo me voy de aquí, estos tan locos! ¡Mira, es el dragón! ¡El dragón se marcha! Significa eso que... ¡Estamos salvados! ¡No puede ser! ¡El tracán habrá hecho algo! ¡Pues será mejor que nos pongamos en marcha mientras las cosas pintan bien, chicos! ¡Vamos! ¡Hasta luego, combatientes! ¡Perfecto! ¡Mierda, no me jodas que he dejado aquí el... El puto ratón todo el rato! ¡Ahí está, suor! No podía ver dónde habías metido. Y más en concreto, se puede saber que pretendías dejando que se llevasen así. Desde que desapareciste, he andado revoloteando como una mosca, resolviendo los problemas del experto celestial yo solita. Es que solo sabes pensar en ti mismo. Es que no ves que me muero de preocupación. Vas a acabar conmigo tú. Supongo que te parecerá gracioso hacerme venir hasta el quinto pimiento así, ¿no? ¡Espera! ¿Y tú cómo has conseguido hacer que el experto celestial acudiera a tu llamada? ¡Joder, hermano! Lo siento si te he pillado en mal momento, maja. ¿Cómo? ¿Quién te ha dicho de subir? ¡Largo de aquí! ¡Hostia! ¿Le ha dicho largo al jefe? ¡Un momento! Tú eres no, no lo puede ser. ¡A tope tú! ¡Si eres el gran conductor! Pero qué exagerada que eres. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¡Se dice capital! Bueno, todos modos me alegro de verte, Majeta. Parece que te las has apañado bien sin mí. Y bueno, ¿cómo es que conoces aquí a SWAT? ¿Cómo? ¿Tú también conoces a la Maravilla sin alas? Bueno, es una vieja historia, pero sí. Ah, que no sabes qué es lo que pinto yo aquí. Muy bien, te lo cuento. Lo de hacer capataz de gasolubo mientras estuviera encerrado. En realidad, soy bueno. Soy el veniente de Althrakhan, capitán de Ingeniería del Espíritu Celestial, transporte supremo de los cielos. Este señor se lo cree. ¡Se lo cree! Se ha sacado ahí el carnet, ese buen señor. Ya un conductor de toda la vida y sigues quedando como un idiota a la mínima, ya veo. ¡Joder, va la pícora! No, si yo solo estaba en eso. Bueno, primero debemos ir a la observatoria. Los celestiales que hemos liberado están en el vagón de atrás, arriba. Vamos a llevar los nombres corresponde. Tras volver a hacer el formidable prisión que el que eres su orden, regresa a la observatoria cuando los celestiales libera dos. ¡Ah, el bendito observatorio! ¡Por fin hemos llegado! Estamos entendo contigo, Sword. Si no hubieras acudido a ayudarnos, quién sabe qué desgracia que podíamos haber acadecido. Pero ahora ya regresamos a nuestro hogar en el cielo, al recuperar nuestro esfuerzo es solo cuestión de tiempo. Ya no has de preocuparte más por nosotros. Ve a ver con presteza a Petustel. Narra de todo lo sucedido en el mundo inferior. Debes contárselo todo, el resuelto en el primerio, lo que pasó en Kerker, la resurrección de Fafnir y la traición de Yelda. ¡Shit! Esto se pone muy interesante. Espero que os haya gustado este capítulo. Sí, hemos vuelto. Dadle like, favorito, suscribiros a este canal y nos vemos en el próximo capítulo de Dragon Quest 9 centinares del firmamento. ¡Madre mía! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!